Mi nombre es Víctor Plúa, trabajo en el Ministerio de Vivienda desde 1972 en octubre. Comencé a trabajar en desarrollo urbano. En esos tiempos era desarrollo urbano, ahora es Vice Ministerio de Ordenamiento Territorial. Como dibujante arquitectónico. No había una computadora, no había nada de lo que hay ahora. Bueno, nosotros hacíamos planos galeroy, con escala, ampliábamos, poníamos zonificaciones, actualizábamos los planos zonificaciones, los planos viales y otras cuestiones por ahí que nos saliera pues. Bueno, durante el tiempo que estuve trabajando aquí sinceramente he conocido mucha gente, muchos amigos, muchos profesionales que me han apoyado en mi trabajo para poder salir adelante. En estos 50 años yo exhorto a mi compañero a que sigamos adelante. Bueno, que trabajemos juntos en pro de la nación para que seguir adelante, pues, hacer bien el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!